Tu madre poli, me hicieron alerguear a su foto de la fiesta ¡Fuega, juega! ¡Ey, cálmate, chamaque! ¡Amerguear poli! ¡MICARDO! ¡No me quitan mi billetera! ¡Mira el pinche puto! ¡Por qué me pegaste ya! ¡Mira el pinche puto! Pelo, su carnal Si que le toquen me prende un malazo ¿Por qué me dijeron que es vegan? Fue a mí ¡Vamos!